Música Y si ahora resulta que todo fue mentira y vivimos en un mundo aparente e infecundo Imágenes idílicas pero falsas, vendidas como si fueran verdades bendecidas Magia y milagros de tramoyas baratas, efectos de escenario con palomas amaestradas Muertos que no existieron para justificar matanzas, vendedores de swing que realmente eran venganzas Reflejos deformados para parecer hermosos y pobres, tristes, culpables al resto de nosotros Nos cambiaron espejos por el libre albedrío y nos obligaron luego a adorarnos como abuelos Demonios confesos posando como santos que quisieron tomar la vida por asalto Filósofos sofistas que lo justifican todo hasta convertir los cantos en lágrimas y en llantos Me duele volver por las ausencias, los sueños tristes La hierba seca, las calles rojas y los fantasmas de la derrota Por la vana promesa de tiempos mejores que nunca llegaron Y la bandera deshecha en menudos pedazos sin que los muertos alcen los brazos Por la historia infinita del viejo fantasma que sigue esperando el regreso de alguien de cualquier lugar Del hijo que se fue o del que ya no está Me duele volver al parque sin septo de bancos arruinados con árboles muertos y rejas oxidadas Que protegen las ruinas de la ira y la manada Por la eterna esperanza de nuestros abuelos, quizás por amor, tal vez por intín De hacernos distintos, tan fuertes, tan libres como fueron ellos Me duele volver porque temo encontrarme sentado en la calle Y volver a mirarme siendo aquel que yo era Y quizás sigo siendo, aunque ya no lo quiera ¡Gracias por ver el video!